Música Música Mi equipaje Mi equipaje está bien custodiado Dos vientos finas Ahí es valioso Música 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 La robotina, ¿no? La robotina, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga, por ahí empezamos a tomar papelito ahí! ¡Vamos, Inárez! ¡Ay, abuelada todavía! ¡Vamos, Inárez! ¡Vamos, Inárez! ¡Vamos, Inárez! ¡Vamos, Inárez! ¡Vamos, Inárez! ¡Rapito! ¡Rapito! ¡Vamos, Inárez! ¡Yo creo que es el corazón de Oha! En el blog de Oha, inárez! Rapito, Rapito, ¿cómo bailan las ruedas leves? ¿Cómo bailan? Algo así, algo así. Otro, otro. La Zandaneca. La Zandaneca. La Zandaneca. La Zandaneca. ¡Gracias! 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 Rapito, despídete en frente guagua. Amigos, suscriptores del blog de guagua, un punto que hayan llegado a ver el en vivo, like al millón, lo centramos mañana nuevamente y no olvides dejar tu like, también pase por la página que es el canal de Rapito el payaso. Es decir que me estamos encantando acá. Sí, 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 sí. Besitos espinados de Rapito el payaso. ¡Gracias! 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 Tenemos este para el canal de Ritmo y Sabón salvadoreño. Así que este es el canal de Ritmo y Sabón salvadoreño. Recuerden que este no es en vivo. Es la versión nada más de diversión. Así que nos vemos luego.